Aumenta los hackeos a cuentas en línea Recientemente la página del gobierno del estado está inactiva debido a un ciberataque Usuarios aseguran que sufren esos ataques en redes donde piden que entres a un link o abras algún video Al momento de iniciar o de apretar el link te roban todo, pueden entrar a tu cuenta Y cuando entran a tu cuenta y te roban tus datos, reenvían ese mismo video a todos sus contactos Señalan que deben tener mucho cuidado al momento de descargar archivos Pues estos pueden dañar el sistema o crear una copia del mismo Una vez me pasó pero ya lo supe proteger y tuve hace un tiempo igual otro celular Pero eso fue culpa mía por descargar algo y pues ya Para evitar esos ciberataques lo mejor es ser precavido y no abrir enlaces A menos de estar seguros de a donde nos llegan Así como evitar páginas de piratería y el uso de VPN A menos de estar en cuenta Gracias por ver el video.